Nadia baila un tango. A ver, si baila un tango, a ver, a ver, a ver. Antes del tema del tango, atento, Coco. A ver. Prestame mucha atención, porque tengo datos. ¿Tenés datos míos? Estoy en un lugar que vos conoces muy bien. Ya sé quién te la dio. María de Los Ángeles. Qué revelación. Estoy en un lugar que vos conoces muy bien. Por supuesto. Voy a mostrar esta pared que dice... Artistas que entrenamos. Y me encuentro un cuadro, nada más y nada menos, que del señor Coco Echagüe y una frase de su autoría que dice... El tiempo es hoy. Déjalo hablar. Escúchalo. Es tiempo de pensar. Qué disparada. ¡Ah! No, no. Así como escucharon. ¿Cómo la ven? La tenemos acá, la frase inspiradora. No me puedo creer. ¿Está bien o no? ¿Me salió bien, Coco? Es espectacular porque es un fragmento de una de mis canciones. ¿No hubieses avisado antes de nadie de esto? Del primer álbum. Pero hay unos cuantos ahí. Ya los aviso a ver y güey me informé. A ver si mal no recuerdo. Está Soler Ramírez por ahí. Está Nico Arnicho. Campodónico. Hay unos cuantos que se han entrenado en la escuela. Verónica Alosa, Campodónico, Estela Medina. Algunos de los alumnos que pasaron por la escuela. ¿Cuánto es que hay que pagar para estar ahí? Pero ahora sí vamos a hablar de tango. Dale. Coco, porque ya empiezo a hablar un poco más bajo porque me voy a meter en el ensayo de Tango Lovers. Estoy irrumpiendo en el ensayo. Están María de Los Ángeles, Álvarez Derron y Santiago Plas. Y voy a interrumpir. ¿Cómo andan? Estamos en vivo para desayunos informales. Me voy a cruzar por delante de cámara. Un gusto. Igualmente. Bueno, ¿qué estaban cantando que estábamos escuchando? Estamos practicando Volver. Que bueno, así se llama el espectáculo donde vamos a ir ahora a Estados Unidos a pasear por 11 ciudades. Vamos a llevar un concierto increíble a 11 ciudades de Estados Unidos. Y el espectáculo se llama Volver. Acá se llamó Mirando al Sur y allá se llama Volver. Así que bueno, estábamos practicando con Santi. ¿Cómo va a ser esa performance? Además, también hay otro cantante y lo vamos a hacer entre tres. Pero bueno, en este momento estábamos practicando nuestras partes. Contanos, Santiago, un poquito de la gira. ¿Cuántos países van a visitar? Bueno, en principio la gira abarca Estados Unidos. Son 11 ciudades, estamos hablando de Costa Oeste y el Centro, New York, St. Petersburg, Chicago, Dallas, Houston, Miami, Tampa, San Francisco, San Diego y alguna otra más que se me está perdiendo ahí del mapa, pero divina. Un montón de ciudades. Precioso, sí. Y teatro es muy lindo, la verdad. ¿Y cómo responde el público? ¿Cómo responde cuando llevan el tango como bandera del Río de la Plata? Bueno, el tango, principalmente cómo responde el público de Tango Lovers, ¿no? Porque Tango Lovers lo fundó un uruguayo, Alfredo Lerida, un apasionado del tango que quiso que el tango empezara a recorrer el mundo. Con él de la mano fueron a China, fueron a Estados Unidos y bueno, ahora vuelven a Estados Unidos y esto es increíble. Responde impresionante. Son teatros grandes, llenan los teatros. Hay un elenco impresionante de bailarines argentinos, entre ellos tres parejas de bailes campeonas mundiales. Hay músicos argentinos y uruguayos y también compartimos la parte de canto entre uruguayos y argentinos. Así que responden impresionante porque gustan mucho del tango y Alfredo ha hecho que eso se conozca en el mundo, la verdad. Alfredo Lerida que hoy lo extrañamos, no está con nosotros, pero bueno, dejó su fundación que se llama Tango Lovers, Fundación Alfredo Lerida. Y bueno, con ello seguimos recorriendo el mundo y llevando grandes artistas como lo es Santiago, jóvenes artistas, como son jóvenes artistas que también lo comparten. Y artistas que hemos estado desde los comienzos, como en mi caso, que soy María de Los Ángeles. Yo te pregunto, si hay alguien que no sabe qué es Tango Lovers, ya mencionaba María que es una fundación. ¿Qué responde? Ahí va, ¿qué nos responde? Es una apuesta gigantesca de un soñador incomparable, eso es Tango Lovers, es una gran familia, una gran familia de artistas que bueno, que desde el Río de la Plata queremos mostrar al mundo lo que es nuestro acervo cultural más preciado que es el tango, obviamente. ¿Cuándo se viene la gira? Se viene ya, viajamos, bueno, Santiago se va mañana y en mi caso me voy pasado mañana, el jueves estoy viajando. Así que comienza el 14 hasta el 30 de octubre y todos los días hay actuaciones y espectáculos. Así que esperamos a todos los que estén viendo y estén viviendo por allá, que sabemos que esto llega a todos los países, se acerquen porque es un espectáculo impresionante, visual, música, baile, todo. Todo está incorporado en ese espectáculo que tanto ansiaba nuestro querido amigo Alfredo Lérida, junto de la mano de su compañera Pierina Lérida, que hoy sigue todo su sueño y va a seguir adelante con el tango porque él amaba eso y ella quiere seguir su legado. Yo ya les voy a pedir si nos regalan un pedacito del tango que estaban cantando cuando los interrumpimos para el cierre, pero antes cortito, porque ya vamos a tener que ir a la tanda, te quiero preguntar, ¿cómo era Coco como alumno? La verdad, decime. No, la verdad, la verdad, Coco, vos me estás viendo, yo no voy a decir nada más que la verdad. No, era impresionante, él siempre llegaba en hora, nunca faltaba una clase, tomaba dos veces por semana clase, a veces venía hasta con sus niños que los llevaba a la escuela y los traía porque no los podía dejar y él siempre venía. Una persona que la verdad que trabaja, se compromete con lo que quiere hacer y bueno, estuvimos preparando su primer disco y con mucha alegría fui su profesora en ese momento y la verdad, Coco, fuiste muy buen alumno. Bueno, te dejamos bien parado, Coco, yo para el cierre les voy a entregar el micrófono a ellos y me voy a despedir con volver, nada más y nada menos, va, se van a despedir ellos cantando. Muchas gracias, muy amable y saludos a todos, gracias. Comienzan. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que anunciaron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Y nos vemos en Estados Unidos, ¿eh? Nos vemos en Estados Unidos. Qué linda, felicitaciones. Qué lindo, qué lindo. Qué fenómeno. El tango cuando se canta, por más que se cante a cappella, tiene ese colchón como si estuvieran los músicos atrás, es impresionante. Qué lindo. Impresionante. Te mona.